A ver, enséñame todo lo que hiciste con el Play-Doh Para mandárselo a papá ¿Qué hiciste con el Play-Doh? ¿Un milkshake? ¿Qué más? Un milkshake Y un gonzonito con una stella ¡Wow! ¡Qué bonito! Con todo su Play-Doh ¡Cuántos Play-Dohs! ¡Wow! ¡Bye! ¡Say bye! ¡Ups! La milkshake tiene ya No jack ¡A ver, ahí voy!